¿Por qué ese cielo azul que todos vemos ni es cielo, ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argenzola, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carabin y el pote de rumor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con berlín para llenar de amor tu máscara de heresilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de solosar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón. Mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tu compras el carabin y el pote de rumor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con berlín para llenar de amor, tu máscara de heresilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de solosar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!